Yo nunca pido opiniones Y vaya que las ofrecen Rara vez pido favores Porque los pago con creces Traigo bastante coraje ante tanta pregunta Cuando el interrogador Ayer estuvo en mi junta Solicitando mi ayuda Oiga pues el que no escucha No que se mire descontento La gente no tiene lucha Ni tampoco sentimientos Señor no tiro la toalla por no ser cobarde Pero es que a mi situación No hayo por qué lado darle Más que juro pa' delante Y es que aún Hay tantas bocas por callar Aún Hay que poner en su lugar A tanta gente que ha perdido la memoria A quien nadaba junto a mi en un mar de gloria Y simplemente ahora no está Porque quiso y porque pudo Y solamente porque ahora No tiene tunas el nopal Para que quede más claro Yo no pongo resistencia Solo les pido un favor Que no hago en mi paciencia No se sientan ofendidos Me hago responsable Lo que ahora digo dolido Lo sostengo en modo amable Creo que es lo más razonable Y es que aún No hay tantas bocas por callar Hay que poner en su lugar A tanta gente que ahora ya tiene memoria A los que quieren volver conmigo a la gloria Y simplemente ahora no estoy Porque quiero y porque puedo Y sepan que a partir de ahora Metemos mendicorazón